¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Keydrop. Y atención, voy a abrir 2.000 dólares con un solo clic. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si ponéis, atención, el código promocional Black, atentos, os dan 50 centavos en vuestro depósito. Os dan también un 10% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis. Y por último, entraréis en el sorteo de 8 skins, que la tenéis aquí en pantalla. Y voy a dar 8 ganadores si depositáis 10 dólares junto a mi código. Así que muchísima suerte. Y por último, ¿cómo podéis depositar? Tenéis skins, tarjeta, Skrill, criptomonedas, tarjeta de regalos que podéis comprar con Paypal, SafeCard. Tenéis un montonazo de opciones. Han metido el nuevo evento Ghost of Pirate Bay. ¿Me ha salido bien? Inglés de Harvard. Vamos a abrir cajas, chicos y chicas, porque os recuerdo que las cajas de evento luego nos dan oportunidades de abrir cosas secretas. Así que vamos al lío. Vamos a empezar, si os parece bien, por la de 7 dólares. Y os recuerdo que si te toca una skin con puntos, luego esos puntos los utilizaremos, chicos y chicas, para conseguir más sorpresas, más regalos. A ver, de momento, 27 dólares. Menos mal que los ha tocado ese M4A1S, si no nos hubiéramos ido al pozo. Vamos con la siguiente apertura. Voy a hacer 3 de cada una. En este caso, vale, de nuevo la M4A1S. Es la que nos está salvando la apertura junto a la Glock. Muy, muy top. Aquí hemos ganado. Y vamos a por la tercera y última apertura de esta caja. Y luego, evidentemente, viene lo gordo. Pero de momento vamos a tantear. En esta sí hemos perdido, chavales. Pero, oye, hemos ganado, si no me equivoco, en las dos primeras aperturas. Vale, ahora vamos, si os parece bien, a la cara. A la de 17,40 dólares. Aquí, como veis, hay gente que se ha calentado. Han conseguido a Cashfuel Injector. Cuchillos, M4A4 Poseidón. Oye, yo, con un cuchillito así... Bueno, de momento no tenemos suerte. Nos dan 33 dólares. La palmada ha sido de locos. Vamos al segundo intento. Vamos a ver si mejora la cosa, chicos y chicas. Bueno, la diga él está, vale. 50 dólares, perfecto. El resto, eso sí, no nos hace ganar. ¿Cuánto estamos invirtiendo? 87. Así que, ¡anímate un poquito! ¡Venga, va! Un poquito. Acá fue el Injector. Acá fue el Injector. 67 dólares. Joder, no me ha tocado en el mejor de los estados. Pero hemos ganado dinero, que eso siempre es bueno. Y vamos a vender lo que no nos gusta. Vale. Vamos ahora aquí. Tenemos 500 puntos, chicos y chicas. Esto significa que podemos abrir una de estas cartas que nos va a dar una skin. Así que vamos al lío. Vamos a darle a esta de aquí. Y nos dan una skin de 21 centavos. ¡Qué dramón! Voy a abrir otra. Necesito 1000 diamantes para ser capaz de abrir la siguiente carta. Os recuerdo que cuantos más puntos tengáis, más cartas podéis abrir y cuantas más caras sean, mejores skins os darán. Es como una forma de recompensar a la gente que abra las cajas de evento, ¿vale? Así que nada, chicos y chicas. Bueno, ¿he visto alguna batalla por ahí interesante? Creo que he visto alguna batalla por aquí interesante. Veo una de 46 dólares. Una de 17. Os recuerdo, chicos y chicas, que si abréis cajas con amigos, yo creo... Por Dios, cuántas batallas hay. ¡Oh! Uy, voy a meterme en esta. Voy a meterme en esta. Me la pela. Mil pavos. Joder, hacía tanto que esperaba una batalla así. Venga, con un par de huevos. ¡Contra un ruso! ¡Vamos! Por favor, son mil dólares, ¿eh? M4 a 4 es más cara. 48. Empezamos bien. A ver, evidentemente las últimas cajas son las que me cuentan, chavales. La misma. ¿Vale? ¡No, la misma no! ¡Ay, qué dramón! ¡Qué dramón! Venga, va. ¡Hostias! Ya le toca un cuchillo. 84 y 30. Vamos palmando por... Si no me equivoco, 30 dólares, ¿eh? O 40, 40, 40. Creo que el mío mejor, ¿no? El mío es más bonito. Bueno, eh... 40 centavos más. Venga, va. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. ¡Vamos! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Tacata! ¡Rusia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hostias! A ver, está en la caja más cara que hay en la página. Tengo que tener muy mala suerte, ¿eh? Muy mal... ¡Tacata! ¡Hostias! Estos 1.500 pavos acabo de sacar. ¡Vamos! ¡Ahora sí que me va a picar poco! Que abramos los 2.000 dólares de un tirón. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Por favor! ¡Qué pedazo de esquina acabo de sacar! Ese cuchillo nos ha... Nos ha hecho muy felices, tío. Nos ha hecho muy felices. ¡Ok! Aquí viene la parte del vídeo, chicos y chicas. ¡Ya hemos ganado! Porque ya hemos ganado. Pero eso no quiere significar que no quiera perder. ¿Me entendéis, no? Son 2.000 dólares de una tirada. La Gugnir la ha hecho muchísimo de menos. La Wild Lotus. Ya contaré porque he tenido que intercambiar la Wild Lotus en un vídeo muy especial que tengo. Akihabara me encantaría. Dragon Lore, por supuesto. La Prince la tengo. La Glog la tengo. Me la pela. Poseidón me la pela. Una Fire Serpent también estaría bien, pero yo que sé. Chicos y chicas, espero que reventéis el vídeo a like. Tenéis el enlace de aquí y drop en la descripción. ¡Con mi código BLACK! ¡Por favor! Algo bueno. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡No, no, 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 no! Bueno, a ver. No, no, ha sido un desastre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Me he quedado loquísimo, tío! ¡Qué estampada! ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno. A ver, quería una Akihabara. Voy a sacar una Akihabara. No está en el mejor de los estados, pero oye, menos es nada. Y el resto ahora... Vamos a hacer algún contratillo, chavales. Aunque a mí personalmente no me han ido muy bien. He visto que a otros youtubers les ha ido bastante mejor que a mí. Pero venga, vamos a hacer algún contrato. Va. En este caso, contrato de 225 dólares. Nos puede tocar una skin de 44 o, entre 44, mejor dicho, 830 dólares. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Vamos! ¡Bien! En este hemos ganado. Bien. Joder, ya era hora. La última vez no me dio nuevo contrato. Vale, perfecto. Tengo muchos guantes de estos, claro. Voy a meter un guante, un cuchillo. Ah, 225 pavos. Ah, tengo que meter otra más. Ahí la de que le está. Bueno. Yo creo, chavales, que se nos ha ido toda la suerte en la batalla de cajas. Porque la estampada que nos estamos pegando ahora está siendo descomunal. Así que, como siempre digo, nos vamos corriendo. Antes de que se nos complique la cosa, sacamos esta hook, chicos y chicas. Y el resto lo invertiré en más aperturas. Así que, vamos a aceptar la oferta. La skin no aparece, pero ahora la veréis. O sea, al menos tiene pegatinas bonitas. En fin. Con esto me despido por el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.